Buenas tardes amigos, gracias a todos aquellos amigos que me han deseado una pronta recuperación. Yo creo que ya estoy pasando al otro lado. Y tengo algunos consejitos para aquellos que todavía no les ha dado COVID y aquellos que tienen COVID. A los que no les ha dado, miren, compren urgente suplementos de vitamina C, de mil miligramos y tómenlo todos los días. Tomen zinc, magnesio y vitamina D. Yo la puse aquí para que fuera más cómoda. De igual forma, recuerden tener su goterito de agua de sal hecho por ustedes mismos con sal común o sal del Himalaya o con agua de mar. Y le pueden echar un poco de bicarbonato de sodio. Eso es muy importante. También como forma de prevenir, aceite de coco. Y ustedes lo toman dos veces al día, más o menos. Esto para mí es imprescindible, que es la flecha. Que me ha ayudado con la congestión y los dolores musculares. Entonces, obviamente, mucha, 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 mucha agua. Hay que hidratarse siempre bien. Y sobre todo cuando uno está enfermito, tener el alcohol a mano y fumigar. Siempre donde uno está o donde uno pasa para evitar contagios. Entonces, en lo que respecta al manejo de las pastillas, miren, yo les recomiendo pastilleros de este tipo. Y que ustedes apunten en un lugar visible, digamos, las medicinas que le tocan con las horas. Miren aquí. En la fecha de vencimiento para cuántos días. Y la fecha en que se vence, la cantidad de veces al día que se la tienen que tomar. Y pongan su celular con el reloj en las horas que les toque tomar las pastillas para que de esa forma no pierdan ni una. Ya a mí me toca a las 6 de la tarde un viaje de pastillas, pero eso es para ayudarme a sentirme mejor. Que tengan una feliz tarde, una feliz noche, que duerman súper bien. Y nada, seguimos hablando. Bye, bye.